¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Era una separación? ¿Qué? No coincidimos todos. Culpable. Bueno, Fabián Macek, a mitad del camino, se retiró, vino festejado con sus ex compañeros, campeones, dos años de éxito rotundo. Igualmente la noticia de la semana fue el problema de Katerin Furok y Oba Zabatini, un tercero en Discordia. Bueno, en toda la etapa de revistas están tomando ese tema. No, 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 no vamos a tocar ese tema porque me parece que el personaje de la semana para mí sos vos. ¿Qué va a ser en el 2001? El Sodero de mi vida, una tira nueva, con Daddy y con Andrea del Boca. Un quilombo se armó con Martínez y con Oba Zabatini y con todo, ¿no? ¿De qué separaron? Sí, igual no lo quiero tocar el tema, pero... No, está bien. Lo importante es lo del Sodero. Arranca Sodero en marzo con una historia muy linda, donde la gente está esperando mucho amor, una comedia. Romance como... ¿Cómo que? No, lo voy a decir casi lo hago. Bueno, estamos con Pablo Cedrón, una de las figuras de campeones, un hombre que está haciendo teatro. ¿Dónde está haciendo teatro? Estoy haciendo teatro en el Belisario, ex Piccolo, sí. Con Charlie. Con Charlie. Lindo fue el quilombo que armaron Caterin, Fulopio y Martínez con este tema. ¿Pero hubo un quilombo realmente? Martínez, un campeón. ¿Ah, sí? Hay que ver. Es un caramelo lo que... Tiki, 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 se comió el bocho. Y eso que es un hombre grande. Sí, no sé, bueno, eso no me... El otro tiene un lomazo, una cosa, ¿viste? Un tipo pintón, divino, pelotró con el... Pero no importa el margen de eso, no queremos tocar el tema. No, yo tampoco, pero no conozco, no puedo hablar ni siquiera de lo que conozco. Ya, no, por qué. Vivena, estuviste, ya me dijiste, dos meses en campeones. Sí. Y ahora, ¿qué vas a hacer? 2001. Voy a estar con Catalina en el sodero de mi vida. Esta semana, la etapa de las revistas han ganado en la calle con el tema de la separación de Oba Zabatini y Caterin Fulop. Y habría un tercero en discordia, zona norte. Pero bueno, no vamos a tocar el tema. ¿San Isidro? Antes de San Isidro, Martínez. Martínez. Sí, parece que estaría... Sería el tercero en discordia. No vamos a tocar el tema porque no viene el caso. ¿Qué va a ser? ¿Como novia de Daddy? Amante de Daddy. Una torranta del barrio que anda por ahí dando vueltas. No, es el caso de Caterin Fulop y Oba Zabatini. Ella es una mujer divina, hermosa. Martí, es una divina, tiene un lomo de la puta madre. Igual yo no quiero tocar el tema. ¿No? Prefiero hablar un poquito. No, 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 porque como un poquito me tiraste la lengua. ¿De qué? No, yo no quiero hablar. Yo no quiero hablar. No, no. 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 No.